Estamos listos, mi amuleto eres su compadre, agárrenme el micrófono, salúdenme a la raza, ya está compadre, sores. El José Gerardo en vivo. ¡Gerro Primo! ¡Van a bailar! ¿Qué será ese brillo en tu mirada, que me llena de emoción? ¿Qué será lo que tiene en tus labios, si los besos mi mente en blanco está? ¿Qué será ese escalofrío, que recorre por mi piel? ¿Qué será esa comida, cuando en mis brazos tú estás? Y a tu lado, nada me falta ya, si está nublado, el sol vuelve a friar, es la magia de tu amor, que me llena de alegría, amor, mi amuleto eres tú. ¿Qué será ese brillo en tu mirada, que me llena de emoción? ¿Qué será lo que tiene en tus labios, si los besos mi mente en blanco está? ¿Qué será ese escalofrío, que recorre por mi piel? ¿Qué será ese escalofrío, que recorre por mi piel, cuando en mis brazos tú estás? Y a tu lado, nada me falta ya, si está nublado, el sol vuelve a friar, es la magia de tu amor, que me llena de alegría, amor. Y a tu lado, nada me falta ya, si está nublado, el sol vuelve a brillar, es la magia de tu amor, que me llena de alegría, amor, mi amuleto eres tú. ¡Fierro pariente! ¡Fierro primo! ¡Fierro primo! ¡Fierro primo!